Configura tu correo a YEP para que tus mails lleguen a tu cuenta personal. Primero debes ingresar a tu correo a través de la intranet. Una vez dentro, ve a Configuración y selecciona la opción Ver toda la configuración de Outlook. En el panel de configuraciones busca la sección Reenvío. Aquí deberás activar la casilla Habilitar Reenvío y luego ingresar la dirección en la que quieras recibir tus correos institucionales. Guarda los cambios y listo. Ahora tus correos llegarán automáticamente a tu mail personal. No te pierdas de nada. Encuentra más información en tu intranet.